¡Hola amigos de Gol México! Jafet Soto, presidente del club Spore de Diano, les quitó su enojo tirándole al Deportivo Zapriza y la Liga Deportivo Lajolense, tras caer 5-0 en casa ante el Pachuca, en el choque de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones con Kaká. A pesar de que jugaron contra el cuadro mexicano y que perdieron por goleada, Soto, sin decir nombres, se enfocó en que llegaron más largo que el monstruo y el león en el torneo. A continuación, escuchemos lo que dijo Jafet Soto. Que estoy dolido y que nuestra afición merece una disculpa. Por supuesto que la merece nuestra afición una disculpa. Y se lo pido como presidente a nuestra afición. Y se lo pido como gente que también le pidió venir al estadio. Pero también somos nosotros, somos únicos y somos los que sabemos lo que se siente estar acá. Y fuimos los únicos del país que estábamos jugando esta etapa. Bueno, no solo del país, de Centroamérica que estaba jugando esta etapa. Y repito, la única forma de aprender en esta etapa es estando en esta etapa. Otros aprendieron una etapa más atrás y otros otra etapa más atrás. Nosotros ya estamos aprendiendo en esta etapa. Y entonces, yo prefiero aprender en esta etapa lo que nos pasó. No es lo mejor, pero aprendimos. Y ahora vamos a cerrar el grupo para el sábado contra Grecia y viajar el próximo lunes. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.